Ya están a la venta los boletos para la corrida del próximo 2 de agosto en el Palacio del Arte, en la cual se presentan los espadas José Mauricio, Jorge Sotelo y Paola San Román. Precios desde 250 pesos y además la oportunidad de que los aficionados puedan acercarse y convivir con los toreros. Así nos lo presentó en entrevista Teodoro Gómez, director general de la Fundación Ángeles Taurinos. La venta de los boletos está en las taquillas del Palacio del Arte y hay precios desde, son 250 pesos, así que yo creo que hay para todo, para todos los públicos y pues esperamos, esperamos que la plaza se llene, necesitamos ver esa plaza llena porque eso da un ambiente muy bonito, estamos preparando tanto antes del festejo como después del festejo poder tener un convivio con los aficionados, que puedan los toreros quedarse a convivir un poco con la gente que los pueda ver, que los admira, que se puedan tomar una foto y poder convivir más, poder escuchar más al público. A mí me interesa mucho generar una convivencia previa y posterior al festejo. Gracias. 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 Gracias.